Gracias Dios Gracias papá Gracias por tu presencia Gracias por este momento Que es para ti Gracias por tus misericordias Que se renuevan cada día Gracias por darnos acceso a tu amor Gracias por la cruz De Jesús Gracias por tanto Dios Gracias Gracias te adoramos Te bendecimos nuestra alma Tiene sed de ti Dios Tiene hambre de ti Venimos Dios mío Padre Delante de tu presencia Queriendo Darte lo mejor de nosotros Recibe nuestro perfume Recibe nuestra adoración Oh Señor Recibe lo que somos Tenemos hambre Queremos buscarte más y más Y más y más y más Queremos buscarte más y más y más y más Todos los días Dios Cada momento, cada minuto Cada hora Amarte, buscarte y encontrarte Buscarte y encontrarte Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma tiene la y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Solo tu diestra Temprano yo te buscaré a ti Temprano yo te buscaré Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Solo tu diestra Solo tu mano poderosa La que me sostiene cada día Cuando me levanto Ahí está tu mano Sosteniéndome Sosteniéndome Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Y buscaré tu rostro Dios de Jacob Dios de Israel Y buscaré tu rostro Dios de Abraham Dios de Abraham Buscaré Y no me cansaré No me cansaré de adorarte De buscar tu rostro Oh, de aclamar Tu presencia Tu presencia Tu majestad Es lo que quiero Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro No has sido tú En la sombra En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma Mi alma está pegada Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Tu diestra me ha sostenido Siempre he estado conmigo Tu diestra me ha sostenido Siempre me has demostrado tu fidelidad A través de tu diestra Tu diestra Tu diestra nunca falla Tu siempre está ahí Dios Tu amor me persigue 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 Y sabes que Él me busca Él me busca Y yo lo busco a Él también Él me busca y yo lo busco Y nos amamos Nos enamoramos Dios y yo Dios y yo Es la mejor combinación Dios y yo La mejor relación Dios y yo Dios y yo Dios y yo Mi socorro Has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma te anhela Y tiene sed de ti Señor Porque tu diestra Me ha sostenido Porque tu diestra Me ha sostenido Oh Aquí en tu diestra Oh Me ha sostenido Y Oh Nunca nos ha fallado tu diestra Señor Nunca, nunca, nunca Tú eres fiel Y aunque nosotros Dejemos de ser fiel Tu atributo Que es la fidelidad Uno de tus atributos Que es la fidelidad Nunca falla Así como los otros Nada de ti falla Todo es perfecto en ti Todo lo que eres es perfecto Señor Por eso honramos tu diestra Honramos tu presencia Honramos tu fidelidad Que nunca falla Nunca cambia Podemos ser malos Pero tú eres bueno Podemos ser malos Pero tú eres bueno Señor Tu diestra Tu diestra Podemos ser Señor hipócritas Pero tú permaneces fiel siempre Podemos olvidarnos de ti Pero tú siempre estás ahí Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Tu diestra No es sostenida Amado Dios Amado Dios Amado Dios Aleluya Aleluya Amado Dios Señor Amado Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como Bendito Dios Grande es tu fidelidad Una vez más Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como Tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Es grande Nadie es como Tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Incomparables 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 No hay nadie No 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 Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande No hay nadie No hay nadie como Tu fidelidad Incomparables 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 Grande, oh, tu fidelidad Incomparable, oh, grandes como tú Bendito Dios Grande, grande es tu fidelidad Come on, we said it Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu bondad Señor es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Y porque grande es tu fidelidad Yo me comprometo a llenar tu trono Con alabanzas continuas Como tú amas Por eso te agradó el tabernáculo de David Porque David supo un secreto Supo lo que amabas Supo cómo quería ser adorado Como tú querías ser exaltado Él pensó y dijo Quiero traer el diseño del cielo Para que papá se sienta cómodo en la tierra Por eso quiero organizar Oh mi adoración Para que fluya Oh todas las horas Para que fluya continuamente Para que fluya constantemente Y no se pare Y no se pare No se detenga Y que te agrade Una adoración fresca y genuina Por eso nos comprometemos a llenar Tu trono de alabanza Dios Rey Nos comprometemos a llenarte De adoración De adoración De pleitesía De majestad De todo lo que mereces tú Y vamos no solo a darte canciones Sino que todo lo que hagamos Lo haremos para ti Señor Si trabajamos te honramos Si cantamos te honramos Si servimos te honramos Si vivimos te honramos Si respiramos te honramos Si miramos te honramos Si caminamos Si caminamos Si andamos Todo lo que hagamos Sea para el deleite tuyo This way Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero 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 llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero llenar Quiero adoración 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 Una batalla Aquel que es sobre todo nombre El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El que dividió el mar en dos Aquel que reprende Aquel que saca a los demonios Aquel que liberta al cautivo Aquel que sana a los enfermos Tu nombre es fin Por eso hablamos de ti Cada día, cada noche, cada instante A cada instante hablamos de ti A cada instante hablamos de ti Oh, a cada instante hablamos de ti, Padre A cada instante hablamos de ti Oh, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre Por eso te proclamamos, por eso te proclamamos Y decimos a cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Yo te proclamaré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Oh, siempre, siempre A cada instante A cada momento Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo en mi boca Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza nunca se acabará en mí Bendeciré a Jehová en todo tiempo Lo bendeciré Lo bendeciré Lo bendeciré Lo bendeciré Y su alabanza estará de continuo Y diré Ven, en Dios, Padre Yo te apagino En Dios, yo a Jehová esperanza Mi castillo mío Castillo mío Mi libertador ¿En quién confiaré? En Dios en cómo confiaré Sino en Ti Sino en Ti Señor Espíritu Santo A Canción Si no en Ti Si tú, Señor, eres mi escudo y mi fortaleza Eres mi luz y mi salvación ¿De quién he de temer, Señor? Yo he de la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Ellos tropezaron y cayeron Ellos tropezaron y cayeron Y aunque se levanten en contra de ti Jehová ver esas mesas Jehová ver esa mesa Delante de ti en presencia de los que quieren destruirte Ellos verán Ellos te verán en tu mejor faceta En tu mejor momento En tu mejor temporada Yo creo en un Dios Que cuando adoramos Él se manifiesta Hay guerras que solo tenemos Que levantar las manos y adorar Y decir Jesús, tú eres el autor Tú peleas por mí En ti está mi victoria Tu sacrificio es mi victoria Por eso estoy tranquilo y te digo Hay victoria Oh, hay victoria en ti Hay victoria Hay victoria, come on No hay derrotas Y hay victoria No hay derrotas No hay derrotas No hay derrotas No hay derrota Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Mi amor Jesús Y no sé dónde Al Dios que me ama Y no sé Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios que me ama Jesús 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 Amén Jesús